¡Jaipo! ¡Jaipo! ¡Despierta bastardo! Comienza el año y hay que trabajar de nuevo Ok y yo como niño bueno voy a darles lo que le toca Parte 2 Algunos me faltaron en la lista Ya no hables Haz lo que tienes que hacer Parte 2 Ah se me olvidaba Hoy me levanté del lado izquierdo de la cama Que me mame el bicho todo el que no me la daba Llego el año nuevo, falta un par de sepultadas Busqué los baberos, raperos de karaoke Es un año nuevo y aun ando con choki Están sonando charros como los walkie-talkies Yo salí con máscaras como los chabawakis Ninguno se salvó, solo le metí a los chatas Ahora que bajé los palos pa' meterle esta piñata Recuerden hijo mío que el mono baila por placa Llegó Kikon y va a sonar el placa placa Ramón de Bellón Enano cabrón Tu mujer te hizo cabrón En tu cara te la pegó Cogiste una prendilla de Ponce a Bayamón Un video con traje Te viste bien maricón Enano cabrón Enano cabrón Así todo el mundo te cantaba Te recuerda ¿Quién te la pegó? ¿Quién te la pegó? Maldito hijo de puta Eres un cero a la izquierda Sigamos la saga ¿Con quién? Con Ojeda A ti te la pegaron Y te botaron Pa' fuera Se llevaron Tus hijos, tu ropa y la nevera Y el money que tenía guardado en la cartera El primero era tu pana El otro se la clavaba El vecino, el lechero Y también el que velaba Tú te mamabicho Toda la leche te tragaba Y ella cuyendo bicho mientras tú trabajabas Mudanza, mudanza por una caja de benzo Buscando de mi pauta Cabrón, tú eres menso Dices que yo soy feo Hablando de mi colmillo Con los bembestos negros asquerosos Yo porco Jason viene este ese Hasta el nombre he copiao Tú vives con tu ma y no seas garipelao Llegaron a tu casa por andarte embocao Como que salir tu mami pues cabrón estas cagado Y si quieres pelear Así quieres joder Yo no le puedo dar a lo que yo no puedo ver Cogiendo fiao y no paga que mamey Cabrón cuando se pille el agua deja de brindle Faripana mío o Faripani vacío Se da par de tragos y actúa bien partido Pa' mi que este cabrón tiene un maricón escondido Y con tus putas canciones no tienes a borrar el frío Cabrón tú no eres honey y te gusta la varita Haces trucos con el culo cuando bebes te palpitas Te sale lo de Arjona Juan Gabriel Franco de Vita Un consejo bugarrón porque tu no te quitas Oh querida Ven a mi que estoy en su tiempo Ari cállate cabrón ya 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 deja de cantar cabrón cállate Eres un mapa bicho Mapa bicho bugarrón Cabrón porque tu te pones pega como un unic Cabrón porque es lo que yo gusta Bueno tu no ven que ese verdito grasoso cabrón No, 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 cabrón usted tiene un problema de identidad Música Música Gracias por ver el video.